El cuerpo de la Policía Nacional liderada por el Coronel Cleber Segarra Silva realizó una ceremonia emotiva de pase a situación de retiro del Brigadier Crisóstomo González Félix, Superior Castilla Canelo César y Superior de la Cruz Pachas Óscar. Nuestras cámaras accedieron a una entrevista con los homenajeados quienes coincidieron en señalar el esfuerzo que incluye el trabajo del policía en defensa de la patria en situaciones adversas y sacrificio a propósito de la lejanía de la familia en fechas especiales, enviando un mensaje a sus similares de esfuerzo y empuje por el Perú. Sí, lo que pasa, me siento muy alegre y a la vez con pena de dejar esta gran institución como es la Policía Nacional del Perú y exultar a mis colegas que se siguen quedando en esta institución grandiosa, que sigan adelante para que las necesitan más de lo que está ahorita. Muchas anécdotas debe recordarse. Sí, sí, cantidad son 31 años de servicio, he trabajado en zonas de emergencia, en varias regiones, pero bueno, a Dios gracias, he cumplido 31 años de servicio y me voy, como quien dice, por la puerta grande. Y al policía se le respeta. Como debe ser. Especial. Especial que el comando institucional no ha hecho el día por haber pasado a retiro. No, el que le habla fue invitado por haber cumplido 40 años de servicio real y efectivo en la Policía Nacional y estoy alegre y satisfecho de esta ceremonia que nos ha hecho el coronel de la Policía Nacional, Cleven Segarra Silva. Agradezco a ellos y a mis colegas de estar presentes el día de hoy, que ha sido una ceremonia, pero bien significativa para mí, porque ya paso el retiro, ya paso al lado de mi familia, que tanto me necesita, al lado de mis hijos y agradezco a la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que el accionar de ustedes como policías a veces un poquito es muy, muy, pero muy sacrificado. Conforme, ha visto momentos donde el que le había trabajado en unidades lejos, por fin Puno, Tingo María, y doy gracias a mi esposa, que pese a todos, la lejanía, ella siempre ha estado conmigo. Porque a veces, como ustedes saben, para nosotros no existe navidad, no existe 28 de julio, no existe día de la madre, porque nuestro servicio tenemos que cumplirlo. Pero gracias a Dios, mi esposa me ha comprendido en ese instante y ahorita seguimos con ella hasta el final. De repente usted, bueno, ya que ha pasado una nueva etapa en su vida, una etapa familiar, de repente un mensaje a todos los que todavía se quedan pues sirviendo en la institución. Le digo a todos mis colegas, a la Policía Nacional que se encuentran en actividad, le digo que estemos atentos para luchar en toda la modalidad de la delincuencia. Porque ahorita la delincuencia me está un poco, pero ahí estamos con nuestra fuerza y cada vez, como le comuniqué antes a los colegas, cada vez que salgamos a nuestro servicio, lo hagamos con esta energía positiva. Lo hagamos con el corazón, con ese lema institucional que tenemos nosotros, Dios Patria Ley. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la linda ceremonia que me han hecho en esta despedida, a cumplir mis 37 años, donde paso de la situación de actividad a la situación de retiro. Estoy muy agradecido a esta gloriosa Policía Nacional, hay muchas cosas por hacer aquí en Chincha. Mi consejo a los muchachos de que se preocupe, que se esmeren, porque la ciudadanía espera mucho de la policía. Y bueno, desearles suerte, porque yo todavía tengo un camino grande por recorrer. Me estoy muy agradecido. Fuerte muchas anécdotas, mucho sacrificio además en toda esta etapa. Bueno, tiempo de terrorismo hemos estado en Ayacucho, zona muy alejada, zona roja, como dice. Muchas experiencias vividas a lo largo de mi carrera. Gracias a Dios me voy por la puerta grande con la satisfacción de haber cumplido con la gloriosa Policía Nacional y también con la ciudadanía.